Después de la noche de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto, los recuerdos de otros días que cantaba y que reía, acudieron el trofeo. Los labios gritaron con peor, los ojos le tocaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, yo primida la garganta me quedé enviándola. Que inútiles senderos fueron todos caminos, recorridos sin vivir. Bordeados de dudas y dolores, y solos insabores aumentan mi sufrir. Allá no ha sido nada de la vida, ni ahora qué encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que mató para siempre lo que fuera su piel. Aquel ensueño rojo de nacer, no puede volver a colorecer. La tengo ante mis ojos en la sangre, y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. 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 Que no hay nadie en mi triste anochecer.